La ampliación del canal de Panamá ha sido el proyecto de infraestructura más grande que la vía interoceánica ha tenido desde su apertura en 1914. Desde su inauguración el 26 de junio del 2016, el canal ampliado aumentó la capacidad de la vía para atender la creciente demanda del comercio marítimo por utilizar buques de mayores dimensiones. Reafirmamos nuestro compromiso de seguir operando de manera rentable para beneficio del país porque los retos apenas comienzan. Hemos establecido varios récords. Vimos los tránsitos de buques portacontenedores de más de 13.000 teus y los buques de gas natural licuado transitar por primera vez a través del canal, abriendo el camino a un flujo constante de tráfico de este nuevo segmento que ahora utiliza nuestra ruta. La ampliación del canal de Panamá añadió un tercer carril para el tránsito de buques de mayor tamaño, con la construcción de un complejo de esclusas en el Atlántico y otro en el Pacífico. Las nuevas esclusas son 70 pies más anchas y 18 pies más profundas, pero utilizan menos agua. 1.535 buques neopanamax y otros 190 panamax habrán transitado las nuevas esclusas, atendiendo varios segmentos del mercado, incluyendo buques portacontenedores de gas licuado de petróleo, de gas natural licuado, graneleros, portavehículos, cisternas, entre otros. El canal ampliado proporciona a las navieras, productores y consumidores mayores opciones de transporte de carga, mejor servicio marítimo y de logística, y una mejora en la eficiencia de su cadena de suministro. La operación del canal ampliado tiene un impacto directo en los aportes que el canal de Panamá entrega al país, los cuales aumentarán 60% este año, brindándole mayores recursos al Estado para atender proyectos de inversión social. La construcción del canal ampliado enfrentó algunas crisis que en varias oportunidades pusieron en peligro el proyecto. Sin embargo, y a pesar de los retrasos y sobrecostos, esta mega obra de ingeniería, considerada una de las más importantes del mundo moderno, es una realidad, por donde los buques New Panamax surcan el ensanche haciendo historia.